La casita de jugar Hoy era un día muy importante en casa de Caillou. Papá estaba construyendo una casita nueva para Caillou y Rosy. Y estaba casi terminada. Toma limonada, papá. Gracias a los dos. Quiero ayudarte. Créeme, traerme limonada ha sido de gran ayuda. Además, a ti te toca decorar la casa. Hola, Caillou. Vaya, casi está terminada. Sí, ya está casi. Tan solo le falta el toque de Caillou. Puedo pintarla del color que yo quiera. Y voy a poner muebles dentro. ¿Quieres cortinas? Puedo traerte unas viejas mías. ¿Te ayudo a pintar? Tengo en casa brochas y de todo. Vale. Bien. Voy a por mis brochas y las cortinas. Esto va a ser superdiver. Y fue superdiver. Caillou y Sara trabajaron mucho en la casita. La limpiaron. ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Pintaron un jardín en uno de los lados y pusieron las cortinas de Sara en una barra vieja que tenía papá. Y de repente a Sara se le ocurrió otra cosa más para la casita. Es un teléfono. Lo hice con mamá el año pasado. ¿Funciona de verdad? Ajá. Pero la cuerda tiene que estar tirante. Vamos a probarlo. Yo me meteré en la casita y tú me llamas. Rin, rin. Rin, rin. Te oigo genial. ¿Puedo entrar? Pues claro. Es superguay. Sí, les diremos a todos que nos llamen antes de entrar. Vale. Pero que todos. Tengo una idea. Ven. Rosy hace. Ajá. ¡Mamá! Mamá, ¿podemos invitar a Clementine y a Leo a la fiesta de la casita? Es una idea estupenda. Pero tienes que invitar también a Rosy. ¡Fiesta! ¡Ven! ¿Qué os parece el sábado? Papá podría ayudarte a hacer magdalenas de arándanos para todos. ¡Niam! Me encantan las magdalenas de arándanos. Gracias, mamá. ¿Lo he llenado mucho? No, está perfecto. Diga. Hola, Sara. ¡Oh, cuánto lo siento. Un momento. Se pone Caillou. Sara quiere decirte algo. Hola, Sara. Hola, Caillou. Estoy en la cama malita. Mamá dice que no puedo ir a jugar hasta que me ponga buena. ¿Por qué os puedo contagiar? ¿Por qué os puedo contagiar? ¡Oh, no! Sí. Ay, me da mucha pena perderme la fiesta. Lo sé. Te vamos a echar de menos. Entonces, ¿váis a hacer la fiesta? Claro. Yo no estoy malito y estamos haciendo magdalenas. Oh, entonces adelante. Pasadlo bien sin mí. Gracias, Sara. Adiós. ¿Qué ha dicho Sara de la fiesta? Que lo pasemos bien. ¿Ah, sí? Pues es un detalle. Pensaba que ibais a retrasar la fiesta hasta que se pusiera buena, pero parece que le da igual. Pero Caillou no lo tenía nada claro. ¿Le sentaría mal a Sara? Rin, Rin. Hola, soy Clementine. Pasa. Me gusta tu teléfono. Gracias. Sara me lo regaló. Me gusta el jardín pintado. Gracias. Sara y yo lo pintamos juntos. Sara te ayudó un montón. ¿Cómo es que no ha venido? Está malita, pero le apetecía mucho venir. Hola, traigo la comida. Aquí tenéis sándwiches, fruta y... Mazahelas de arándanos. ¡Me encantan las magdalenas de arándanos! A Sara también. ¿Va todo bien, Caillou? Ojalá Sara estuviera aquí. Puede que ella esté buena. Me parece que no, cariño. Tenía que haber esperado para hacer la fiesta, hasta que Sara estuviera buena. ¿Quieres que le lleve algunas magdalenas a Sara? Sí, porfa. Mamá, ¿podrías llevarle otra cosa a Sara? Hola, le traigo unas cosas a Sara. ¿Cómo estás, Sara? Caillou me ha pedido que te traiga esto. Gracias. Y me ha pedido que te trajera una cosa más. ¡Te echamos de menos! ¡Yo sí, echa menos! ¡Yo también os echo de menos! ¡Gracias por las magdalenas! ¡De nada! Menos mal que en casa teníamos un rollo de cordel gigantesco. Oye, cuando te pongas buena, ¿puedes hacer un teléfono para mí? ¿Y para mí? ¡Claro! Sara era muy buena amiga. Y Caillou se lo quería decir, aunque fuera a través de una lata.